Hola hola soy el payasito bomboncito y en esta ocasión realmente desesperante y pues muy traumante la OMS, la Organización Mundial de la Salud alertan de una nueva pandemia aún más letal que la de COVID-19 para los humanos Bueno, solo Dios sabe que está sucediendo, que viene más adelante, que está por suceder pero vean esta noticia que está haciendo pues se está sabiendo en todo el mundo dice que alertan de una nueva pandemia aún más letal que la del COVID-19 para los humanos La Organización Mundial de la Salud, OMS, advertía el pasado lunes de la posible aparición en un futuro de una pandemia más letal que el coronavirus el cual solo en España provocó la muerte de 121.213 personas Hasta la fecha esta noticia se ha sumado al doctor Pedro Cavadas quien afirma la noticia por la Organización Mundial de la Salud Según la Organización Mundial de la Salud hay un patógeno emergente con un potencial aún más mortal que el COVID-19 por lo que augura que tanto personas como instituciones deben estar preparados para cuando llegue la respuesta sea decisiva y colectiva Aviso de Pedro Cavadas El facultativo fue uno de los primeros en avisar en que iba a suceder una pandemia incluso mucho antes de que el COVID-19 cruzara la frontera de China para realizar, para paralizar el mundo Ha ocurrido en todas las especies desde hace cientos de millones de años y el ser humano no va a ser distinto Eso va a suceder, advertía el doctor Además, Pedro Cavadas también hizo referencia en pleno pico del virus a los efectos secundarios y a las vacunas algo que generó mucho debate e incluso desató varias teorías conspiranoicas Tanto por la OMS como el doctor advierten de que una nueva variante podría llegar mucho más fuerte provocando más infectados y más muertos Bueno, esta es una noticia bastante difícil que podemos escuchar y de saber porque no sabemos que tan difícil sea lo que viene y esperamos en Dios que Él nos proteja a todos Y pues así es como está la situación Ojalá que Dios se compadezca de todos nosotros porque es bien difícil la situación Bueno, que Dios los bendiga a todos y que la sangre de Cristo nos cubra Bendiciones a todos